Profesores de la especialidad de mecánica automotriz de la red Ida Razaval participaron de una capacitación sobre electromovilidad organizada por Grupo Ducal e impartida por la empresa Ingesmac. La actividad se realizó a través de dos sesiones online y dos jornadas presenciales realizadas en el Centro Educativo Salesiano Salameda, en la ciudad de Santiago. A través del curso, los participantes profundizaron conocimientos sobre el funcionamiento de vehículos híbridos y eléctricos, tal como lo detalla uno de los relatores del curso y fundadores de la empresa Ingesmac, Paul Zúñiga. Los profesores de la red agradecieron esta oportunidad que les brinda la Fundación Ida Razaval y que les permite acceder de manera gratuita a capacitaciones sobre nuevas tecnologías en su especialidad. Cabe destacar que estas instancias también son organizadas con el objetivo de brindar un espacio para compartir sus inquietudes y buenas prácticas entre los docentes de la red Ida Razaval.